Producciones Chove Ábalos, evangelizando al mundo a través de las redes sociales Se siente su espíritu de amor Tu voz está aquí Bendito y alabado seas Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Señor, ¿a qué vamos a ir? Solamente tú tienes palabra de vida eterna En medio Señor de estas circunstancias que estamos viviendo Mira Señor cuantos jóvenes desaparecidos Mira Señor cuantos cadáveres enterrados Mira Señor cuanta gente Cuanta gente Es llevada la violencia Cuantos jóvenes son presa fácil de la droga de licor De la promiscinar de la pornografía De la desobediencia de la falta de fe de la rebeldía Señor Esa sociedad impida Esa sociedad impida Esa sociedad degenerada Este mundo sin Dios Es lo que esperan nuestros hijos Tenemos que formarnos Tenemos que formarnos preparados Y que mejor que con tu palabra Con tus mandamientos Señor necesitamos de ti Jesús cuando nos alejamos Jesús cuando nos alejamos Entonces Hemos comenzado a sufrir Hemos perdido los valores Hemos perdido el respeto Hemos perdido la obediencia Hemos perdido la fe Señor Quiero salvar mi familia como Noé Quiero construir la barca Quiero construir el arca Donde nos salvemos todos con mi familia Bendito seas Jesús Alabado seas Señor Abrimos labios al corazón Y proclamamos Dios Está aquí en mi griego Dios está aquí Tan cierto Tan cierto como el aire El respiro Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto Tan cierto que cuando le da El me puede oír Abre tus labios Jesús está aquí Bendito y alabado seas Tan cierto como el aire El respiro Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto como en la mañana Tan cierto como en la mañana Tan cierto que cuando le da El sol El me puede oír El respiro El espíritu está aquí Abre tus labios Siente su presencia entre nosotros Él es Él es quien nos alienta Él es santificado Sí, Señor Siente su espíritu y amor Hermano, hermana, papá, mamá Él es hombre y mujer de fe Crees de verdad en el Señor Crees de verdad en sus mandamientos De verdad Yo soy el Señor tu Dios Lo amarás con toda la fe De fuerza y corazón Así amas a Jesús Así amas al Señor Entonces tienes fe Eres hombre y mujer de fe Esta mañana, Señor, aumentame la fe Esta mañana, Señor, acreciéndame la fe Esta mañana, ábreme los ojos, Señor Ábreme los oídos Yo que tengo una tremenda responsabilidad Por la educación de mis hijos A ti que te están escapando los hijos Señor, necesito de ti Dame la luz Esta mañana, Señor, me has hablado Esta mañana, Señor, me has presentado tu plan Esta mañana, Señor, tu palabra me ha dicho Cómo tengo que hacerlo Dame la fuerza de voluntad para cumplirlo Bendito seas, Jesús Alabado seas, Señor Dios está aquí Abramos nuestros labios Digamos todos con fe, dice Dios está aquí Tan cierto Tan cierto como el aire que me inspiró Tan cierto Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le abro Él me puede oír Jesús 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 está aquí Santo eres, Señor Tan cierto como el aire que me inspiró Tan cierto Tan cierto como el aire se levanta el sol Tan cierto que cuando le abro Él me puede oír Ser una noche Su espíritu es Celica Lorenzo Conciente su Espíritu de amor Señor, ya estamos delante de ti Qué hermoso sería que estos momentos lo viviéramos con esta familia Cuántas veces has estado con tu familia junta delante de Jesús en la verdad Cuántas veces has estado con tus hijos frente a Jesús Cuántas veces les has enseñado Cuántas veces Quizá eres un predicador, pero le predicas a otros Quizá eres un ministro de cualquier ministerio, pero le ministras a otros Cuántas veces te has sentado a meditar con tu hijo una alabanza Con tus hijos, hijos, escuchemos este canto que hermoso, que bonito Cuántos hijos se duelen con la televisión encendida Señor, en esta mañana queremos ser adoradores Queremos adorarte que estamos delante de mi bendito seas Hoy te invito a que adoremos a Jesús, dice Quiero mostrarte Hoy ante ti Hoy ante ti Para entregarte Mi corazón Mi corazón Yo tengo poco dinero Yo tengo poco Como que nada Tú eres Tú eres el grande Yo pobre soy Yo pobre soy Dice Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Mi corazón Vamos, creyendo Dios Quiero adorarte Quiero adorarte Señor Ahora que estamos Frente a frente Quiero adorarte Tu corazón Alaba al Señor Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Con todo mi corazón Quiero adorarte Quiero adorarte Santo eres Santo eres Jesús Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte El Señor El Señor es el camino Solamente en Cristo Vamos a encontrar La felicidad Solamente en Cristo Encontramos la realización Hermanos y hermanas Sanjeamos en el Señor La fe es importante Un hombre sin fe No va a transmitir fe Y lo que a este mundo Le falta es fe Este mundo Ya no quiere creer en Jesús Este mundo Se aleja De Dios Solamente Los que estén cerca de él Pueden acercar a otros Aquí está Jesús El amigo que nunca falla Bendigo sea mismo Eres mi amigo Eres mi Dios Eres mi Dios Santo Dios Santo fuerte Como estoy En tu presencia Quiero Que no me salas No creo que exista Sintio mejor Sintio mejor Si no te da frecuencia Levanta tus manos Quiero adorarte Dilo Quiero adorarte Adora al Rey Quiero adorarte Con todo mi corazón Alaba, alaba Lo que vive Quiero adorarte Quiero adorarte Señor Ahora que estamos De frente a frente Tu mi Dios En el nombre El nombre Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Con todo mi corazón Santo eres Jesús Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Bueno Justo Hacedor de paz Y humilde Sincero Apoyo